¿Quién es Ilitía? Era la diosa que presidía los alumbramientos. Hija de Zeus y de Hera y hermana de Hebe, esposa de Heracles, Ares y Efesto. Fiel criada de su madre, era también la servidora de sus odios. Así trató de impedir el parto de Leto, para evitar el nacimiento de Apolo y Artemisa, o el de Alcmena, otro de los amores de Zeus y madre de Heracles, Hércules. Junto con Artemisa y Perséfone, a menudo se mostraba a Ilitía portando antorchas para sacar a los niños de la oscuridad hasta la luz. En ocasiones, los poetas hablan de las Ilitías, concibiéndolas como una pluralidad de genios que protegen los alumbramientos. En los altares griegos, pequeñas figuritas de terracota representaban a una inmortal niñera que cuidaba de los infantes divinos, personaje que puede estar relacionado con Ilitía.